Queridos seguidores, al despedir este año, queremos expresar nuestra profunda gratitud. Cada like, comentario y momento compartido ha sido un regalo. Su apoyo constante ha sido la fuerza que nos impulsa. En este último video del año, reflexionamos sobre los logros alcanzados y los desafíos superados. Cada interacción ha tejido una conexión especial entre nosotros. Han sido testigos de nuestros esfuerzos, de nuestros altibajos y su respaldo nos ha inspirado a dar lo mejor de nosotros. En este año nuevo, esperamos con entusiasmo continuar esta travesía. Nuevos proyectos, más contenidos y emocionantes sorpresas están en camino. Apreciamos su lealtad y estamos comprometidos a brindarles contenido significativo y entretenimiento. Hasta el próximo año lleno de nuevas historias, aprendizajes y triunfos. Música 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 Música